Ojalpan, margarina industrial fabricada por Sigra, es una marca tradicional en el gremio de la panadería y pastelería, especializada en la elaboración de hojaldres crujientes y con capas livianas y definidas. Con su sabor lácteo, ofrece la mejor opción para profesionalizar el hojaldre en Colombia y adicionalmente cuenta con un respaldo kosher y es una margarina libre de grasas trans. Hoy vamos a elaborar con nuestra margarina industrial ojalpan, unos sabinos con almendras y duraznos. Esa es una formulación desarrollada por el grupo de asesores técnicos de Sigra. Para nuestra receta los ingredientes son 1000 gramos de harina, 40 gramos de azúcar, 20 gramos de sal, 80 gramos de margarina, 600 gramos de agua y 700 gramos de nuestra margarina industrial ojalpan. Iniciaremos incorporando nuestros ingredientes en nuestra batidora, inicialmente vamos con nuestra harina, sal, azúcar, margarina y finalizamos con agua, no en su totalidad. En este momento iniciamos nuestro proceso de mojado que es nuestra incorporación de ingredientes en primera velocidad, lo hacemos en una forma muy lenta para lograr homogenizar nuestros ingredientes por espacio de 3 minutos. Este es un paso muy importante para luego poder desarrollar bien nuestra textura de gluten y lograr una masa suave, fina y sedosa para lograr incorporar muy bien nuestra margarina ojalpan y lograr tener un buen desempeño. Listo, ya en este momento nos damos cuenta que se han incorporado y homogenizado muy bien nuestros ingredientes. Procedemos a hacer nuestro amasado en segunda velocidad por un espacio de 12 a 15 minutos, hasta que logremos nuestra textura deseada o punto de tela. Bueno, en este momento ya apagamos nuestra máquina, ya encontramos el punto deseado o punto de tela, que es estirar nuestra masa y adelgazarla sin que se nos rompa. Es el punto que deseamos y el punto perfecto para la incorporación idónea con nuestra margarina industrial ojalpan. Ya obtenido nuestro punto o nuestra masa deseada, procedemos a empastar. Enharinaremos el mesón y dispondremos nuestra masa para hacer la incorporación de nuestra margarina industrial ojalpan. Estiramos un poco nuestra masa hasta dar un tamaño rectangular. En este momento, incorporaremos nuestra margarina industrial ojalpan. De esta forma, taparemos con nuestros bordes y procedemos con nuestra masa encima. Iniciaremos con nuestro primer laminado, que será estirar un poco nuestra masa con unos golpes y esparcir muy bien nuestra margarina ojalpan. Enharinamos siempre un poco y procedemos a estirar, primeramente de esta forma, luego a lo ancho. Así siempre del centro hacia afuera. Recogemos un poco nuestra masa de esta forma. Enharinamos, enrollamos y disponemos más harina para que no se nos pegue nuestra masa. La idea es estirar de nuevo del centro hacia afuera y levantar nuestro rodillo al final. En este momento, quitamos nuestros excesos de harina y procedemos a dar nuestra primera vuelta sencilla. Quitamos siempre muy bien nuestros excesos de harina. Laminamos un poco nuestros bordes y procedemos con nuestra otra capa encima. Laminamos para que nuestras capas se adhieran perfectamente. De esta forma la disponemos de nuevo. Vamos con nuestro segundo laminado. Inicialmente a lo largo. Posteriormente a lo ancho. De nuevo recogemos nuestra masa para agregar un poco más de harina en nuestro mesón y proseguimos con el estiramiento de nuestro laminado. La idea es laminar por unos 5 milímetros de grosor de masa y siempre una forma rectangular. Siempre conservar nuestra forma rectangular para hacer más homogénea nuestra masa. Más perfecto nuestro producto final. En ese momento volvemos a retirar nuestros excesos de harina. Procedemos con nuestra fase doble o vuelta doble. Quitamos el exceso de harina. Unimos nuestras masas. Laminamos un poco. Y disponemos una encima de la otra. En este momento nuestra masa requiere un poco de reposo preferiblemente en frío para desestresar y suavizar de nuevo la masa y proseguir con nuestros dos dobleces siguientes. En este momento dispondremos nuestra masa con un plástico y llevaremos a refrigeración de esta forma para lograr definir muy bien y suavizar nuestra masa y que nuestra margarina o jalpan pueda incorporarse muy bien de nuevo en nuestros siguientes dos dobleces. Bueno, de esta forma traemos de refrigeración por un espacio aproximado de unos 30 minutos disponemos de nuevo nuestra masa en el mesón inicialmente enharinamos para lo mismo que no se nos siga pegando. Enharinamos su superficie y proseguimos con su estiramiento a lo largo. Siempre estar muy pendientes de enharinar el mesón para que no se nos pegue y no se nos rompa la masa. De nuevo laminamos aproximadamente a un grosor de 5 milímetros. Siempre conservando nuestra forma rectangular quitamos nuestros excesos de harina muy suave para no romper nuestra masa y continuamos con nuestro base sencillo quitar excesos laminamos un poco posteriormente cerramos nuestra masa harinamos un poco le damos firmeza a la masa de nuevo enharinamos mesón disponemos la masa y nuevamente laminamos inicialmente a lo ancho a lo largo conservando su forma rectangular y ya en este momento podemos ver una masa muy homogénea no tenemos grumos ni mal esparcimiento de nuestra margarina industrial hoja al pan gracias a su buen desempeño a sus cualidades y características de pastosidad finalizamos con nuestra doblez doble siempre siempre estar muy atentos en nuestros bordes para no tener tanto desperdicio de masa y cerramos nuestra masa siempre es bueno dar unos golpecitos en sus bordes para pegar la masa disponemos en un lado enharinamos de nuevo y procedimos con el laminado final para ya el corte y desarrollo de nuestros productos en este momento daremos un reposo a medio ambiente no hay necesidad de llevar a refrigeración la única cosa importante es tapar nuestra masa para que no se nos reseque bueno ya ha terminado nuestro reposo nuestra masa empastada con nuestra margarina industrial hoja al pan procederemos a laminar para desarrollar nuestro producto final nuevamente enharinamos superficie de mesón y superficie de la masa estiramos y vamos a lograr un grosor de 3 a 5 milímetros en este momento recogemos de nuevo enharinamos para poder estirar muy bien nuestra masa acá logramos sentir ya una masa muy firme sin tanta elasticidad gracias a la pastosidad que nos aporta nuestra margarina industrial hoja al pan no se nos rompe tiene una muy buena firmeza que de él depende el desempeño en su horneado y nuestro producto final en este momento nos podemos dar cuenta de que es una masa muy consistente fuerte que de ella dependerá nuestro producto final nuestra definición de capas y toda su su crocancia característica de un buen hojaldre gracias a nuestra margarina industrial hojalpán en este momento porcionaremos nuestra masa en dos partes inicialmente usaremos esta parte la disponemos enharinamos un poco estiramos de nuevo y finalizamos con nuestro raminado perfilamos nuestra masa para proceder al corte de nuestros aveños la idea de estos es cortar cuadros aproximadamente de 10 centímetros finalizamos así en esta parte vemos muy bien logradas las capas definidas gracias a esa gran característica que tiene nuestra margarina industrial hojalpán logramos la definición de cada una de estas ya dispuestos nuestros cuadrados uniremos nuestras puntas para proceder con el montaje de nuestro producto final acá vamos a hacer un corte haciendo un corte aproximadamente de un centímetro y dejando la misma distancia para sus puntas y así para todos de esta manera los abrimos humedecemos nuestros bordes con agua procedemos con nuestro armado llevamos una de nuestras puntas cortadas hacia cada extremo y así con la nula hacemos un poco de presión para pegar nuestras capas que no se nos vayan a desbaratar en el momento del horneado para finalizar pincharemos nuestra masa con un tenedor para así lograr que esta parte no nos desarrolle tanto ya que es la base bueno proseguimos a montarlos en nuestra lata para ir con nuestro horneado en este momento los disponemos en organización de 3x4 procedemos a brillarlos con huevo para lograr tener una mejor presentación en nuestro producto final vamos a hornear por espacio de 30 minutos aproximadamente una temperatura de 400 grados y luego procederemos con nuestro relleno para nuestro producto final listo este es nuestro producto final terminado con unas muy buenas características que queremos encontrar en un hojaldre capas definidas crocancia y una buena textura eso lo logramos gracias a nuestra margarina industrial ojalpana que características debe tener un hojaldre crocancia capas definidas y una buena textura firmeza y eso lo logramos gracias a nuestra margarina industrial ojalpana para el relleno de nuestros sabinos de nuestra receta con ojalpana de nuestra margarina industrial tenemos queso ricota almendras en polvo duraznos troceados y para la decoración con unas hojitas de hierbabuena la idea es lograr esta textura incorporando nuestros duraznos troceados con nuestro queso ricota y nuestra almendra y esa es la textura que queremos lograr para nuestro relleno de sabinos con ojalpana y para finalizar el relleno y el montaje de nuestro producto tenemos nuestra pasta rellenamos muy cuidadosamente para no dañar la presentación de nuestro sabino procedemos con una tajadita de durazno y finalizamos con una hojita de hierbabuena bueno este es nuestro producto final como vemos es un producto con una muy buena textura altura con unas capas muy definidas y livianas que es una de las grandes características del hojaldre y su crocancia en boca gracias a nuestra margarina industrial ojalpán logramos todas estas características adecuadas para el hojaldre margarina margarina CC por Antarctica Films Argentina